solo promesas mensajes del gobernador de bolívar al gobierno petro el gobernador se refirió a las demoras en las ayudas debido a la salida del director de la ungrd el gobernador de bolívar yamil arana pidió a la unidad nacional para la gestión del riesgo desastres ungrd de manera urgente 20 mil millones para atender la reconstrucción de la vía regidor río viejo sur del departamento la cual se encuentra en riesgo de colapso como consecuencia de la erosión del río magdalena viaje de urgencias tuve la oportunidad de reunirme con el director nacional de la ungrd olmeo lópez y él ha dispuesto los recursos para la recuperación de esa importante vía de manera inmediata precisó barana en su momento sin embargo debido a la reciente salida del entonces director estos recursos no han llegado y la situación cada día se agrava más tanto así que la defensoría del pueblo seccional magdalena medio a través de su cuenta x realizó un llamado urgente ante la crítica situación la regional magdalena medio hace un llamado a las autoridades locales y apartamentales de gestión de riesgo ante la crítica situación que se presenta en la vía que comunica a los municipios de regidor y regio viejo indicaron y añadieron es necesario tomar medidas inmediatas para prevenir el riesgo inminente y salvaguardar los derechos de las comunidades que transitan por esta zona por su parte el gobernador arana compartiendo el trino de la entidad volvió a referirse al complicado panorama indicando que llevan días haciendo llamados sin respuestas también indicó que a pesar de estar tomando medidas estas no han sido suficientes llevamos días pidiéndole apoyo a la ungrd y a envías oficial hasta ahora sólo promesas y papeles estamos tomando medidas pero sabemos que no serán suficientes enviaremos reporte de nuestras actuaciones e intervenciones en la zona indicó el mandatario desde la administración departamental indicaron que en la actualidad el paso de vehículos por esta vía está prohibido debido a riesgo al colapso y que diariamente se socava lo que haría sin comunicación por tierra a varios municipios del sur de bolívar